Incrementar los operativos mixtos en el municipio, donde articuladamente estarán tránsito, policía, ejército, fiscalía y armada, la habilitación de una línea de atención para reportar cualquier emergencia, la reactivación de la campaña marca Tomoto, son algunas de las actividades estratégicas que utilizarán las autoridades en esta época de fin de año para garantizar a los ciudadanos tranquilidad y convivencia. Hay en redes sociales y hay grupos de WhatsApp que se crean para decir dónde están los puntos de control y esto que va a generar pues que el delincuente se entere y pues pueda digamos huir del momento o evitar el control, entonces esto hace que entonces la tarea para las autoridades sea mucho más compleja, mucho más difícil. En el marco de las acciones, Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, dijo que este lunes 19 de noviembre se realizará el primer encuentro comunitario donde los habitantes de la zona urbana y rural tendrán la oportunidad de hablar de seguridad. La Comuna 7, en la cancha de la Polipolvo, vamos a estar a ustedes también compartiéndoles el cronograma. A partir de las seis de la tarde hemos establecido estos horarios para poder tener más flexibilidad en la participación de los ciudadanos. La Policía y Ejército, por su parte, aseguraron que encaminarán su accionar en la parte preventiva en los establecimientos bancarios para evitar los casos de fleteo. Desde luego se observa, empieza a tener mayor afluencia y mayor participación de ciudadanos a realizar sus diferentes transacciones o diferentes compras. Allí se va a fortalecer el tema de la reacción bancaria. Los ciudadanos por favor hagan uso de estos acompañamientos una vez retiren las sumas de dinero que tengan a consideración. Enfocándonos en los sectores delictivos o en las comunidades, sectores de las comunidades más delictivas en donde han habido mayores eventos, mediante patrullas, puestos de control. En el lanzamiento del plan de seguridad para este fin de año se anunció que a buena marcha avanzan las labores de instalación de 36 cámaras de las 40, con las que contarán sitios estratégicos de la ciudad, entre ellos el sector comercial, la calle 50, el paseo de los estudiantes, la carrera 28, entre otros, y con las que se espera mitigar la delincuencia.